Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar el programa de una manera distinta porque vamos a hacer dos en uno. Perro y gato de esta manera. ¿Puedes hacer dos en uno? ¿Puedes hacer dos en uno? ¿Puedes hacer dos? ¡Acá! ¡Cá! ¡No me has tocado! ¡Y ahora la raíz! ¡Y ahora la raíz! ¡Ahora la raíz más que nada! ¿Les gustaría ir a comer a algún lugar y tener que sentarse con estas personas? Bueno, y por último les dejo una ayudita para las matemáticas. Si ustedes tienen problemas con la tabla del 7, yo acá se los vengo a resolver. Una forma de aprender la tabla del 7, así de rápido. Mira, a ver, para todos los chicos de primaria. 7 por 1, 7, 7 por 2, ahí está el desarrollo. Pero esa es la manera normal. Ahora vamos a ponerlo de una manera fácil que puedas recordar. Fíjate, no vayas a pensar que es el michia, se viene así. Mira, facilito. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No vayas a pensar que es la canción del aro. Y luego que se hace así nada más, empieza 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Y ahí está la tabla. 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Dale like, comparte y comenta. Y como siempre, ya saben, cuando ven esto, dale play. ¡Gracias!